¿Qué tal amigos nuestros? Aquí nuevamente con placer a la gente bonita que gusta la música huasteca Recuerden que somos el trío Leal-Juvenil ¿Con cuál nos vamos compadrito? Esta vez nos vamos con un bonito guapango el tema de atardecer huasteco ¡Abranos pues! ¡Eso! ¡Abranos pues! ¡Abranos pues! ¡Eso! ¡Eso! No te dejo de querer Tu Aztecares muy hermosa No te dejo de querer Porque tú siempre has de ser De todas las más preciosas De todas las más preciosas De este hermoso atardecer Ya se va ocultando el sol El Guastecu va contento El Guastecu va contento Ya se va ocultando el sol Teresa de su labor Y lleva su pensamiento Y lleva su pensamiento A la dueña de su amor Y lleva su pensamiento El Guastecu va contento Gracias por ver el video Gracias por ver el video